Oficio de Lectura Martes de la decimanovena semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Alabemos a Dios, que en su palabra nos revela el designio salvador, y digamos en súplica confiada, Renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura, es la lucha. Su palabra será bálsamo, suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida, como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Salmodia Se levanta Dios, y huyen de su presencia los que lo odian. Salmo 67 Primera parte Se levanta Dios, y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor. Alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor. Alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, y avanzabas por el desierto, la tierra tembló, el cielo destiló, ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios, y huyen de su presencia los que lo odian. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Salmo 67, segunda parte. El Señor pronuncia un oráculo. Millares pregonan la alegre noticia. Los reyes, los ejércitos van huyendo, van huyendo. Las mujeres reparten el botín. Mientras reposabais en los apriscos, las alas de la paloma se cubrieron de plata. El oro destellaba en su plumaje. Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte Umbrio. Las montañas de Bazán son altísimas, las montañas de Bazán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia, montañas escarpadas, del monte escogido por Dios para habitar, morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre, llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres, incluso los que se resistían, a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas en nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos, los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor, los traeré desde Bazán, los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies en la sangre del enemigo, y los perros la lamerán con sus lenguas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Salmo 67 Tercera parte Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos, los tocadores de arpa. En medio las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta, bendecid a Dios, el Señor, estirpe de Israel. Va adelante Benjamín, el más pequeño, los príncipes de Judá, con sus tropeles, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa, reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad, y su poder sobre las nubes. Desde el santuario Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Versículo Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Primera lectura Del libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 1 al capítulo 10, versículo 2 Oráculo del Señor contra el país de Jadrach, y contra Damasco su reposo. Del Señor es la joya de Siria, como todas las tribus de Israel, y también Hamad, la vecina, y Tiro y Sidón, las sapientísimas. Tiro se construyó una muralla, amontonó plata como ceniza, y oro como barro de las calles. Pero el Señor las despojará, arrojará sus riquezas al mar, y ella será devorada por el fuego. Ascalón lo verá y temblará. Gaza se retrocerá, y Acarón estará consternada, porque está humillada la que era su esperanza. Perecerá el rey de Gaza. Ascalón no estará habitada. En Asdod habitarán bastardos, y aniquilaré la arrogancia de los filisteos. Arrancaré de su boca los despojos sangrientos, sus abominaciones de entre los dientes. Pero quedará un resto para nuestro Dios, que será como una estirpe en Judá, y Acarón será como el Yefuseo. Yo acamparé junto a mi casa, como un guardia contra los merodeadores, y no volverá a pasar el opresor, porque ahora vigilo con mis ojos. Alégrate, hija de Sion, canta, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén. Romperá los arcos guerreros, y dictará la paz a las naciones. Su dominio llegará de un mar a otro mar, desde el Éufrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, libraré a tus cautivos de la fosa, en la que no hay agua. Volved a la plaza fuerte, cautivos esperanzados. Hoy te lo digo y te lo anuncio. Te pagaré el doble, tendré a Judá como un arco, lo cargaré con Efraín. Incitaré a tus hijos Sion contra tus hijos. Grecia, te manejaré como espada de guerrero. El Señor se les aparecerá, disparará a su saeta como un rayo. El Señor tocará la trompeta, avanzará entre los huracanes del sur. El Señor los escuchará, triunfarán, pisotearán las piedras de los honderos. Beberán su sangre como vino, llenándose como copa de libación, como los cuernos de los altares. Aquel día salvará el Señor su Dios a su pueblo como un rebaño. Brillarán sobre su tierra como piedras de diadema. ¡Qué magnífico y qué bello! El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino a las doncellas. Implorad del Señor la lluvia en el tiempo de la primavera. El Señor que hace los relámpagos les dará lluvias torrenciales y la hierba del campo a cada uno. Los ídolos hablan falsedades, los adivinos ven mentiras. Anuncian sueños vanos, consuelos sin provecho. Por eso vagan como ovejas perdidas sin pastor. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Encontró Jesús un jumentillo y montó sobre él, como dice la Escritura. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Segunda lectura De las disertaciones de San Andrés de Creta, Obispo Digamos, digamos también nosotros a Cristo, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Tendamos ante él, a guisa de palmas, nuestra alabanza por la victoria suprema de la cruz. Aclamémoslo, pero no con ramos de olivos, sino tributándonos mutuamente el honor de nuestra ayuda material. Alfombrémosle el camino, pero no con mantos, sino con los deseos de nuestro corazón, a fin de que caminando sobre nosotros, penetre todo él nuestro interior. Y haga que toda nuestra persona sea para él, y él a su vez para nosotros. Digamos a Sion aquella aclamación del profeta, Confía, hija de Sion, no temas, mira a tu rey que viene a ti, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. El que viene es el mismo que está en todo lugar, llenándolo todo con su presencia, y viene para realizar en ti la salvación de todos. El que viene es aquel que no ha venido a invitar a los justos a que se arrepientan, sino a los pecadores, para sacarlos del error de sus pecados. No temas, teniendo a Dios en medio, no vacilarás. Recibe con las manos en alto, al que con sus manos ha diseñado tus murallas. Recibe al que ha plantado en sus palmas tus cimientos. Recibe al que para asumirnos a nosotros en su persona, se ha hecho en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Alégrate, Sion, la ciudad madre, no temas, festeja tu fiesta. Glorifica por su misericordia, al que en ti viene a nosotros. Y tú también, hija de Jerusalén, desborda de alegría, canta y brinca de gozo. Levántate, brilla. Así aclamamos con el son de aquella sagrada trompeta que es Isaías. Que llega a tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. ¿De qué luz se trata? De aquella que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Aquella luz, quiero decir, eterna. Aquella luz intemporal y manifestada en el tiempo. Aquella luz invisible por naturaleza y hecha visible en la carne. Aquella luz que envolvió a los pastores y que guió a los magos en su camino. Aquella luz que estaba en el mundo desde el principio, por la cual empezó a existir el mundo. Y que el mundo no la reconoció. Aquella luz que vino a los suyos y los suyos no la recibieron. ¿Y a qué gloria del Señor se refiere? Ciertamente a la cruz en la que fue glorificado Cristo, resplandor de la gloria del Padre, tal como afirma Él mismo en la inminencia de su pasión. Ya ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él. Y Dios a su vez lo revestirá de su misma gloria, y eso será sin dilación. Con estas palabras, identifica su gloria con su elevación en la cruz. La cruz de Cristo es en efecto su gloria y su exaltación, ya que dice, Yo, cuando sea elevado en alto, atraeré a mí a todos los hombres. Responsorio Bendito el que viene, en nombre del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Oración final Dios todopoderoso y eterno, a quien confiadamente invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nosotros el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios